Bueno amigos, desde hace 38 minutos que hemos comenzado ya el 2021 Por primera vez vamos a hacer una fiesta de cumpleaños vía online, o sea vía Zoom Miren lo que tengo aquí en mi poder, así que ya estamos vacunados Tenemos un anuncio muy importante y es que tenemos canal de Twitch Y estamos completamente felices para nuestra familia ya que finalmente nuestro querido Vicente nació Comienza el eclipse en la Antártica ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? Gracias por ver el video.